Tras las agresiones que sufrió en el acto del 1 de mayo por parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, el gobernador Fausto Vallejo negó que el protocolo de seguridad haya fallado, aseverando que más bien él actuó de manera imprudente porque está acostumbrado a encarar los problemas. No, hoy fui un tanto imprudente, había formas de salir, pero no tengo nada que esconder, no tengo nada que temer, por eso les di la cara. El mandatario confirmó si se presentarán denuncias contra los responsables de la agresión tras el análisis del material gráfico con que cuentan. Yo no quisiera decir que el sindicato, o más bien los trabajadores, fue un grupo de trabajadores obviamente y pondremos denuncia por supuesto, eso no lo podemos estar permitiendo y obviamente sancionaremos a las gentes visibles que se comportan de una forma que no es correcta. Vallejo reiteró que no es un capricho personal la negativa en dar el aumento salarial que pide el Estaspe, sino la falta de recursos. De que han confundido irresponsablemente la situación económica con una situación personal. No es cuestión de capricho, es cuestión de que estamos en una situación quebrada. El Ejecutivo Estatal refirió seguirán con la mano extendida para el diálogo y los acuerdos. Vuelvo a repetir, nosotros seguimos con la mano extendida, espero que no nos la muerda alguno de los dirigentes. Dijo valorará si se paga o no los días que los sindicalizados del Estaspe no laboraron. Con información de Felipe Bárcenas Forma, Guasar TV.